¿Qué me habrá pasado? Digo, el pelo y esos brazos y... ¡Mira las esmeraldas del caos! Así que... ¿Esta es tu forma real? Sí, así soy yo en realidad No estoy mal, ¿eh? Eh, oye Eh, ¿dónde te has metido? Se ve bien, ¿no? Este me ha ganado de Chocochicola Que trata de ser orgullos de esta ciudad La gente hace cola para probarla Aunque sea el fin del mundo ¡Mmm, mmm, 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 mmm! ¡Ey! ¿No tenías que recuperar la memoria? ¡Wow! ¡Chocochipolate con nata! ¡Yo quiero! ¡Disfrutalo, niño! ¡Pero dame! ¡Ah! ¡Seguro te encanta! ¡Si no te gusta, te devuelvo al dinero! ¡Oh, me encanta! ¡Oh, me encanta! Este Chocochip está para chuparse los dedos ¿No lo crees? Sí, tú lo dices ¿Y si me ayudas a encontrar a alguien que te conozca, Chip? ¿Chip? Te tendré que llamar de alguna manera, ¿no? ¿Te gusta? Sí, Chip, me encanta ¿Y ahora qué te parece si empezamos a preguntar si alguien te conoce? ¡Ya estás! Un saludo para los miembros del canal Un saludo para Agustín Un saludo para Perlin Un saludo para Kazuki-san Un saludo para Amy Rose Un saludo para Nick Gamer Animation Un saludo para Comiditas John Bajo 07 Un saludo para Ramón Valenzuela Un saludo para Christy Amy Rose Un saludo para Mayra y Piales Un saludo para Jocelyn Eliseth Mojano Calbrano Un saludo para ATMTPG Un saludo para John de Etze Un saludo para Jocelyn Lumpen Gracias.